Hola a todos, no inventen, o sea, se los juro que estoy en shock, pero bueno, ya me lo esperaba más o menos de lo que pasó en el capítulo de hoy en está bien, no estar bien o it's ok, no to be ok, es el capítulo 12 en específico, hoy voy a hablar del capítulo 12 nada más porque los demás fueron, pues no, como que nos aportaron algo en especial para el tema que voy a mencionar ahorita, el cual es lo de las benditas mariposas, a ver, pero bueno, vamos a empezar, ay que estrés, bueno, ya nos veníamos como que suponiendo que la mamá de ella, pues estaba así como que media sospechosa, no, porque la han mantenido desde que empezó este drama en misterio, en suspenso, como que no sabemos si está muerta, si está desaparecida o qué fue lo que le pasó, pero hoy estuvo como que más claro exactamente muchas cosas de este drama, como por ejemplo, ella cuando están en la cama, pues bueno, cuando están estos dos que están platicando y que ella está recostada en el hombro de él, pues ella le cuenta que le gusta que estén ellos en su casa porque realmente le trae malos recuerdos, su papá enloqueció, ya dice en la casa, de hecho nos cuenta la historia en uno de los libros que su mamá se casó por interés con su papá y su papá le construyó un castillo, de ahí el papá se enloquece y al parecer ataca a la mamá porque ven que dice que pues la quiere matar a la mamá, de ahí tiene una escena traumática de que dice que le sale mucha sangre a su mamá de la cabeza y que su papá la encierra en el sótano, pero realmente no hay un cadáver, entonces no se sabe qué fue lo que pasó, hasta ahí todo está clarísimo y concreto. Ahora, el asunto está cuando, pues bueno, él ya empieza como que a un poco ir aligerando el trauma que tenía y el doctor que me encanta, el doctor que es el psiquiatra, el director, como... la verdad es que está buenísimo este trauma. ¿Alguien más? Like si piensas que está muy bueno este trauma. Bueno, él le empieza a ir como que sacando la sopa, ¿no? Pero de manera muy inteligente, ¿no? Así como que, no, tú tienes que dejar de huir, tienes que ser fuerte, ya no le tienes que tener miedo a las mariposas porque las mariposas no son malas y muchas cosas que pasan, como lo del autobús, que es como que un factor de que el paciente le dice, no, no te puedes enganchar con el pasado porque después ya no vas a poder salir de él. Entonces, aquí viene la clave. Cuando él está platicándole al director que fue lo que pasó, porque, o sea, él solo fue tan traumático que nada más se acordaba de la mariposa, pero bueno. Empieza a decir que iba caminando con su mamá en la noche y su mamá dice que iba a tener un trabajo que, pues bueno, le iba a tomar más tiempo o más trabajo, volver a la casa o estar al pendiente. Entonces, él se distrae porque ve a un lindo gatito y deja a su mamá sola y ella sigue caminando. No te voy a esperar, ya me voy, ahí te quedas. ¿Cuántas mamás no han hecho eso? A mí me la aplicaban. Ahí te voy, ¿eh? Te va a llevar el policía o te va a llevar el ladrón, el robaniños. Entonces, bueno, ella lo dejó ahí y resulta que, bueno, en lo que él se va por el gatito, pues le apuñalan aquí en el cuello a la mamá y, pues obviamente si te rajan esta vena de acá, que no recuerdo cómo se llama, pues te mueres desangrado, ¿no? Entonces, pues bueno, ese trauma y es una señora con zapatillas rojas que ustedes saben que, bueno, tiene como que su significado especial dentro de este drama y, bueno, ella empieza a verle la cara. Nos cuenta que ella tenía un saco y, pues bueno, en ese saco estaban dos mariposas. Ay, sí. Improvisando, ¿eh? Bueno, primero pensó que era una mariposa, pero no. En realidad es una mariposa bebé y en la espalda trae otra mariposa más grande. Y esto, cuando él escucha, cuando está escuchando que su hermano está contando eso, se acuerda de que acaba de ver en un portarretratos... Ahí anda improvisando toda la escena. Y viene el portarretratos que es el mismo, o podría ser, el prendedor que traía la mamá de ella en la foto que guarda el papá de ella en el psiquiátrico, que salen los tres, la mamá, ella en medio y el papá. Entonces, este entra en conflicto y, pues, ¿cómo no va a entrar en conflicto? Pues es su mamá la que mataron, ¿no? Y esto le trajo traumas de por vida porque se la pasaron huyendo, no tuvo una infancia normal, su hermano estuvo traumado. Y, pues, imagínense que la suegra si hubiera sido la asesina, pues, imagínense el trauma. O sea, imagínense, literal, la suegra asesina. O sea, ¿quién va a querer tener una suegra asesina? Pero, pues, sinceramente, pues, yo creo que ella fue una víctima. Incluso en la escena dice, yo solo voy a cuidar a mi hija. Así como que nadie más la puede tocar. Y creo que esa es parte importante de este drama, que la mamá de ella está obsesionada con su hija. O sea, y de hecho sí pasa, ¿eh? Porque incluso yo he vivido de personas que se obsesionan tanto con cuidar a sus hijos que hasta les inventan enfermedades que no tienen. Y se dan niños que se las pasan en los hospitales. Y la verdad es que sí está muy cañón. Pero, yo creo que va por ahí. La mamá de ella tenía un trauma y una obsesión con la hija. Entonces yo creo que ahí como que se perdió y la mamá estaba bien cucu. Ahora, ¿quién es la mamá? Ya nos confundieron una vez con que supuestamente era una paciente. Y luego, de repente aparece esta otra paciente que se escapa del psiquiátrico y les va dejando por ahí un sobrecito con una mariposa. ¿Por qué están matando tantas mariposas? Espero que no sea real porque a la verdad, pobrecitas. Y dice, casi casi voy por ti, tipo Chucky, ¿no? O sea, sí está cañón. Y de repente nos ponen que por otra escena que según ella es una actriz y que le gusta meterse en su papel y no sé qué. ¿Ustedes creen que la que está en el psiquiátrico, la que fue a desearle feliz cumpleaños y la que dejó el sobrecito con la mariposa es la mamá de ella? Porque supuestamente tiene muchas cirugías plásticas. Ustedes díganme si ustedes piensan que sí es ella. Yo tengo mis dudas porque siento que este drama está jugando con nuestras mentes. Pero no sé, o sea, esa es mi suposición. Quieren jugar con nuestra mente. Pero bueno, lo que todo pareciera que sí es ella, ¿no? Pues sí, yo digo que sí. ¿Ustedes qué opinan? Ay no, qué estrés con esto. La buena noticia es de que al final de este episodio yo dije, bueno, él la va a mandar por un tubo como en todos los dramas. Ya me imaginaba, no, es que me voy a ir a Estados Unidos a estudiar. O, ay, es que pues ya no te amo. Tengo un evento traumático y lo siento, tengo que superarte. O, no te puedo perdonar. Bueno, hasta ahorita no pasó eso, ¿eh? Y espero que no pase. Porque sí se presentó a la sesión de fotos. Entonces, bueno, eso es una buena noticia y espero que no la rieguen con que ¡Ey, mi amigo! Y ahí te dejo. Y ahí pasan como 40 mil años y ¡ay, ya regresé! ¡Te amo! Bueno, no. Y, bueno, me gustó. Se veía guapísimo. Guapísimo ese hombre. Hasta el hermano se veía bien guapo. Pero bueno, eso es todo. Estaba muy emocionante este capítulo. La verdad es que se sacaron un 10. Eso es todo. Cuéntenme qué opinan. ¡Adiós!